¡Eh! ¡Es una gozada ir al baño público! Oye, cariño, mientras estoy bañando a Himawari, vete con Shino Suke a los baños públicos, ¿vale? ¿Me oyes? Esta, señor Fujiwara, es la pregunta final. Papá, ¿tú qué crees? ¿Podrá responder Keiji Fujiwara? Tranquilo. Atención, señor Fujiwara. En la ciudad de Yasio, provincia de Saitama, ¿hay más pollos o personas? Pregunta final. Pe... ¡Pollos! Lástima. Claro, hay un montón de granjas, pero ahora está el cinturón industrial. ¡Ay, vaya! Este Keiji Fujiwara el otro día también la pifió en la rueda de la fortuna. ¿Os digo que vayáis a los baños y os quedáis aquí viendo Quiero Ser Millonario? Ya, ya vamos, ya vamos. Papá, ¿has traído los vales? Sí. Qué fastidión tener que ir todos los días a un baño público. Es una lata. Solo por eso me gustaría... ¡Quiero Ser Millonario! ¡Me he pasado! ¡Todo qué poquito ropa tienes, papá! ¿Shin-chan? ¿Eh? ¡Guau! ¡Es mi nanaco! Buenas noches. ¡Hola! ¡Anda, Shin-chan! ¡No irás a los baños! ¡Yo, yo quiero ser millonario! ¡Y qué gracioso eres! ¡A que sí, nanaco! ¡No sé a quién habré salido! Precisamente yo también iba para allá. Se me ha estropeado la bañera de casa. ¡Eh! ¡Nanaco, tú también vas a los baños! Sí, nos bañaremos juntos, ¿vale? Bañarme con mi nanaco, mi nanaco, mi nanaco, mi nanaco. Cariño, ¿quieres que te frote la espalda? ¡Deja! ¡Yo te la frotaré aquí! ¿Eh? Nos frotaremos el uno al otro. ¡Oye, enano! ¡Cuidado con lo que piensas! ¡Sí, juntos, juntos! ¡De eso nada, que eres un chico! Tranquilo, me pondré la trompa entre las piernas y nadie lo notará. Melón, a mí también me gustaría, pero... No seas fruto, papá. Aquí sí que se te notará. ¡No puede ser! ¡Te arrestaría la policía! ¡No pueden arrestar a un niño de cinco años! ¡Más diez años adelantado! ¡De quién lejos habrá pasado mi oportunidad! ¡De quién lo decían! ¡Eso sí! ¡Es igual, sé buen chico! Mira por dónde. Yo que siempre había querido ser tan firme como el monte Fuji, y al final me toca venir con este individuo de patas peludas y pies apestosos. ¡Qué dura es la vida! ¡Cállate! ¡Ahí va, papá! ¡Ay, qué frío! ¿Estás ahí, Nanako? ¡Cállate! ¡La pones en un compromiso! ¿Por qué? Pues, porque Nanako se estará bañando. ¡Es verdad! Estará en pelotas, totalmente desnuda. No, no lo digas así. ¡Eh, Nanako! ¿Qué estás haciendo? Me... me estoy lavando. Pues, lávate bien, Nanako. No solo las manos, las piernas, los hombros, el culito... ¡Ya te pones! ¡Cállate, Shin-chan! Ay, aunque sea un fastidio venir, es una gozada bañarse en un sitio tan grande... ¡Es más grande que nuestro piso! Pues... por ahí, pero lleno de bártulos. A quien se le diga, en el espacio de esta bañera come y duerme una familia de cuatro. Bueno, vamos. ¡Sin-chan, a lavarse! ¿Otra vez? Claro, antes de meternos nos hemos quitado la suciedad, pero ahora hay que lavarse para quedar bien limpio. Si no eres un niño limpio, te dejará Nanako. Pues, a lavarse. ¡Eh, mira, Nanako! Voy a quedar bien limpito. Muy bien, Shin-chan. ¿Eh? ¡Eh, je, 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 je! ¡Me lavaré a fondo! La-da-la-lita, me lavo la espalda con mucha espumita. La-da-la-lete, con mucho garbo me lavo el culete. La-da-la-lito... Se te ha escapado, papá ¿Qué? ¿A mí? Pero si has ido tú a Kusika Eso es porque voy a echar la culpa a los demás ¡Nanako! ¿Aún no estás? Cuento hasta diez y salgo Vale Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez Como los chorros del oro Shin-chan ¡Hala! Has quedado reluciente Me he jabonado tres veces, la entrepierna me escuece un poco Toma tu premio, lo he comprado dentro ¡Batido de frutas! Muchas gracias, Nanako Quería que los bebiéramos juntos, ¿le apetece, señor Noara? Oh, caramba, gracias Por estos momentos merece la pena vivir Oye, que pareces un oficinista Ha, 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 ¡Gracias!